¡Muchos de herida, de alegría, de soledad! ¡Pensajeros de la calma, sembradores de paz! ¡De un mañana pleno de respeto y de libertad! ¡Son los hijos la bendición, terminado de nuestro amor! ¡No se hace bien como amar, como abrir nuestro corazón! ¡Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor! ¡Son la esencia del hogar, un milagro de Dios! ¡Fue un rato! ¡Elice! ¡Oh! ¡Vete para ti, Erick! ¡Dankeschön! ¡Vielen Dank! ¡Es hat euch gefallen!